Así es, tengo una sorpresa para todos ustedes en casa y es que en esta ocasión estoy acompañada de la Fundación de Chilibre de Panamá y es que ellos nos van a cantar unos temas navideños espectaculares con estos niños que están aquí que de hecho les pregunté que si tenían pena, me dijeron que no, así que van a darlo todo aquí en esta cocina de Aji. Bienvenidos chicos, esta es tu casa y deleítenos con sus canciones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Le cantamos al niño adiós, vamos al portal del tamborito de Panamá, al niño a adorar que un ranchito ha nacido ya. Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está, hay que festejar porque ha llegado la Navidad. Le vemos flauta, caja y tambor, guitarra bajo y un apoyón, el campesino alzará su voz, le tiran dentro del niño adiós. Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está, hay que festejar porque ha llegado la Navidad. La Navidad, la Navidad.